El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras, un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus Cuentas Claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados porque en este espacio le tenemos las Cuentas Claras en Columbia. Cuentas Claras Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las 11 de la mañana aquí por Columbia. Entérese donde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Columbia, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cuentas Claras. Gracias a Dios nos dieron la oportunidad de iniciar este nuevo año con salud y trabajo. Y dispuesto a seguir evidentemente colaborando, como lo ha hecho GTI hasta el momento, en el desarrollo social y económico del país. Cuentas Claras, ustedes lo saben ya muy bien, que es un programa de responsabilidad social de GTI. La firma de Capital Nacional, líder en el mercado en el tema de facturación electrónica y recaudo de dinero. Y presta servicios en otras latitudes como Panamá y República Dominicana. Esta vez aprovecho el año, el principio del año, para saludar a Yajaira Chong, que es la directora de Historia y Antigua, amiga de la casa y de este programa, con quien conversaremos sobre un tema interesantísimo de inteligencia artificial, evidentemente, el cual vamos a ampliar en los próximos programas, hablando de temas mucho más específicos sobre la salud, sobre los negocios, sobre algunas cosas ya mucho más específicas en la aplicabilidad que tiene la inteligencia artificial. Nadie duda que en el 2024 fue un año muy movido en el tema, pero creo que este año va a llegar a regularizarse muchísimas cosas, a utilizarse mejor. Y como todo en la vida, parece que la inteligencia artificial puede servir para bien y para mal. Y de eso vamos a hablar con Yajaira. ¿Cómo está, Yajaira? Gusto saludarle. Feliz año. Gusto saludarle. Feliz año para ustedes en GTI, para todas las personas que nos escuchan. Muy bien. Gracias a Dios. Pues yo le propongo que hablemos de la expectativa de la inteligencia artificial y que cómo le puede servir eso al pequeño, mediano empresario, a la gente que nos está escuchando, que entienda, mujer, qué es mejor, qué es la inteligencia artificial, Yajaira. Yo creo que para verlo de forma sencilla y sin complicaciones, la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo para el emprendedor, el pequeño, mediano o un grande empresario. Ese apoyo va a variar y va a ser diferente dependiendo del giro de negocio, dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo de cuáles sean aquellas tareas o cosas que la empresa o el emprendedor o la persona quiera hacer y quiera delegarle a esta herramienta. Digamos que es una herramienta que es muy versátil, ¿verdad? Es muy flexible y se puede adaptar a lo que la persona necesite. Eso suena como mágico, pero en realidad por ahí va. ¿Qué tanto nos va a afectar en un futuro? ¿Cómo visualizas vos que has venido estudiando el tema y has estado promoviendo capacitaciones y que la gente aprenda sobre el tema? ¿Cómo nos irá a afectar esto? Hay afectaciones positivas y afectaciones negativas, digamoslo. Creo que hay que hablarlo con honestidad. Siempre que surge una oportunidad o un desarrollo tecnológico que le permite a las empresas hacer 10 veces más con 10 veces menos, es un hecho que la empresa se va a ir por ese camino, emprendedor o lo que sea, ¿verdad? Y eso lo que produce es que puede hacer que la pequeña, la pyme, sea más eficiente, puede hacer más con menos, pero eso también implica que probablemente van a haber ciertos puestos de trabajo que se tienen que readecuar, ¿verdad? Que ya no van a venir siendo lo que venían siendo y eso podría generar que ciertos puestos cambien y se transformen hacia otros y algunos puestos dejen de ser relevantes, ¿verdad? Eso como viéndolo como en el lado de negocio. Y también tiene, pues, impactos en que hay que empezar a regular esto, hay que empezar a hacer legislación para que esté controlado. También tiene un impacto negativo también en la parte de que así como va avanzando la tecnología para cosas muy buenas, también se utiliza para cosas no tan buenas y se espera que haya mucho uso de la inteligencia artificial para estafar, ¿verdad? Y entonces también tenemos que andar con mucho cuidado. Claro, y la inteligencia artificial se basa, corregime si estoy, que tengo una apreciación errónea, se basa en una historia que se vaya acumulando en el tiempo en cualquier organización. Que si o tenemos una fábrica de lo que sea, de plástico, de pan, de cualquier otra cosa, necesitamos guardar ese historial de la trazabilidad que van teniendo las materias primas y el producto de lo que se vaya generando y vendiendo para poder ir generando una historia e ir generando a través de esa historia la inteligencia se pueda retroalimentar. ¿Es así? Pues sí, digamos que eso ayudaría mucho, ¿verdad? Si yo soy una fábrica de producción y tengo mucha información sobre mis procesos, pues me puedo apoyar de manera más rápida y fácil en la herramienta, ¿verdad? Porque le voy a dar a la herramienta la información de cómo es el proceso para producir pan y a partir de ahí le puedo decir que me haga pan sin gluten, que identifique en este proceso si hay tareas repetidas, que, ¿verdad? Pero si yo no tengo mapeado el proceso y no tengo la información, pues tengo que empezar por ahí. De hecho, una de las tendencias para este año tiene que ver con los diagnósticos. Se espera que muchas empresas grandes, que son como las que tienen presupuesto y van a dar el primer paso hacia el uso de tecnología, empiecen haciendo un diagnóstico de qué necesitan y a dónde la inteligencia artificial va a tener más impacto, ¿verdad? No se trata de usarlo en todo lado, sino de usarlo en donde yo más lo necesito. Entonces, una de las tendencias para este año es esa elaboración de diagnósticos para ver qué tipo de inteligencia artificial ocupo y dónde va a tener mayor impacto. Y precisamente toqué la mención del tema de la historia de la trazabilidad que tienen los productos porque en GTI estamos tratando o estamos anunciando desde este principio de año una campaña para que nuestros clientes, en este caso, todos nuestros clientes que evidentemente usan uno de nuestros principales productos, que es la facturación, sean lo más específicos posibles. Hemos descubierto que un altísimo porcentaje, no le puedo decir cuánto en estos momentos, pero porque no tengo la autorización para hacerlo, lo estamos terminando de afinar los cálculos, un altísimo porcentaje de nuestros clientes no facturan en forma adecuada, que no se asuste tributación. No es que dejan de facturar ni hacen cosas ilegales, sino que no facturan en forma adecuada desde el punto de vista que no ponen la especificación total del tema. Voy a poner un ejemplo de una soda, de un lugar donde se venden comidas todos los días. Ellos facturan únicamente un almuerzo y ponen 3.000 colones. Igual ponen un almuerzo y ponen 10.000 colones porque la persona no se comió el casado, sino que lo que se comió fue un pedazo de carne y le costó 10.000 colones. En este caso, nosotros estamos tratando y precisamente para tratar de mejorar la condición y la historia que tengan nuestros clientes sobre la facturación, es de que ellos digan, bueno, es un casado, pero lo vendí con chuleta y un casado que se vende con carne mechada es diferente a un casado que se vende con pescado. Porque así es como podemos ir recolectando el historial que se tenga de la trazabilidad de los productos. De nada sirve solo la tributación y tal vez ni el mismo tributación. De nada sirve saber de que lo que vendí fue un almuerzo y que uno costó 5.000 y el otro costó 10.000, lo que uno costó 3.000 y el otro 10.000. Necesitamos ser específicos en el momento de facturar. ¿Eso ayudaría a la inteligencia artificial? ¿Es así? Claro, por supuesto, ayudaría un montón porque entonces si yo luego quiero hacer proyecciones para tomar decisiones de qué dejo en el menú y qué saco en el menú, ¿verdad? Yo podría decirle a apoyarme en la herramienta de inteligencia artificial, cargarle la información que es cargo de GTI, ¿verdad? El CSV, que ya tiene, si lo tengo bien desglosado sobre los tipos de almuerzo, y le puedo decir, hágame una proyección de los almuerzos más vendidos. Los lunes. Los lunes, ¿verdad? Digo, no voy a poder hacer nada. De nada, sí. Igual yo estoy, nosotros tenemos un negocio de alquiler por Airbnb y también, digamos, yo que soy cliente de GTI, estoy agregando ahí en desglose de las noches en temporada baja, temporada media y temporada alta, digamos. Claro. ¿Para qué? Para luego poder hacer un, estimar, digamos, cuánto tengo, decirle a la herramienta de inteligencia artificial que me ayude a estimar cuánto, cuánto le da aumento de precio, temporada baja, temporada alta, ¿verdad? Basado en la información que yo ya tengo, que ya facturé, ¿verdad? Que son las noches que me han pagado. Pero si yo a todo le pongo noche en casa de playa, no puedo hacer mucho, ¿verdad? Y esto ya no tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con decisiones de negocio, ¿verdad? Con ir dedicando ese tiempo para que la información sea estratégica. Yo creo que algo que no va a pasar de moda es que la información y los datos, ahí es donde está el valor de todo, ¿verdad? Pero esto me da cabida precisamente de una pregunta que le quería hacer y es el hecho de que la inteligencia artificial, es cierto que ahora sale el rimbombante con un nombre específico, pero se viene generando desde muchos años, se viene cultivando, se viene germinando una idea que al final cae y se le pone un nombre, se le identifica como inteligencia artificial. ¿Es así? Sí, es así, o sea, no. Lo que sucedió el año pasado, el 2023, es que se democratizó el uso, ¿verdad? Se salió una herramienta gratuita y todo el mundo pudo utilizarlo, pero se viene utilizando desde hace muchísimos años. También hay muchos tipos de inteligencia artificial, ¿verdad? No es solamente el chat GPT que es inteligencia artificial generativa, sino que hay otros tipos. Hay un tipo de inteligencia artificial que se llama Machine Learning, que permite clasificar, identificar información de forma muy rápida, que es la que se espera que se utilice mucho, o ya se está utilizando mucho en la parte de salud, ¿verdad? Que es una herramienta que puede ver radiografías, identificar anomalías en una placa, ¿verdad? Muchísimo más rápido, y luego eso obviamente lo ve un médico especialista que verifica, pero ahorra muchísimo tiempo. Entonces, sí, o sea, lo que sucedió es que nos dieron acceso a muchos a poder utilizar las herramientas, ¿verdad? Y eso hizo que pareciera que es algo nuevo, pero en realidad no. Es como que liberaron el uso y entonces ahora todos podemos tener acceso. Sin comprometer a nadie. Quiere decir que estamos a meses o estamos a muy poco tiempo, no sé si meses o años, pero bueno, esto va tan rápido y la verdad evoluciona tan rápido que podríamos decir que estamos a meses de que tengamos herramientas que puedan identificar en una mamografía cuáles tiene que ver el especialista y cuáles no tiene que ver el especialista porque no se detecta ninguna lesión importante. Sí, esa tecnología ya está, ¿verdad? Lo que está es en una fase en la que no se ha democratizado, ¿verdad? No la vemos como en todos los hospitales y así, pero esa tecnología ya está, ya existe, ya hay mucha gente experta trabajando en ver cómo implementar eso de forma adecuada y correcta. Ya hay algunos centros aquí, creo, no sé, no conozco ningún caso de Costa Rica, pero sé que fuera hay ya mucha utilización de esta tecnología y yo diría que sí, en corto o mediano plazo podríamos estar viendo o tal vez ni nos demos cuenta nosotros como usuarios finales o pacientes, ¿verdad? Pero puede ser que un médico sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya Jaira nos está hablando de inteligencia artificial y vamos a hablar de, vamos a seguir hablando del tema en la segunda parte de este programa. Ya regresamos, vamos con nuestros patrocinadores y le agradecemos que se mantenga en sintonía de su programa Cuentas Claras. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. Entérese dónde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Colombia, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social de GTI. Y hoy estamos hablando con Yajair Achón sobre el hecho, el tema de la inteligencia artificial y cómo afecta a nuestras vidas y nuestros negocios. Ha evolucionado muy rápidamente, decíamos al final del anterior bloque. Y Yajaira también nos puede regalar algún ejemplo de cómo podríamos utilizarlo en la parte de mercadeo, en la parte de promocionar nuestros productos. Cómo podríamos utilizar la inteligencia. Y esto es algo que le interesa a todos. Le interesa desde la persona que tiene una taquería ahí en la esquina hasta una gran organización o una gran empresa del país. ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia para eso? Sí. Esta parte de promocionar los productos tiene mucho trabajo operativo, ¿verdad? Muy repetitivo, muy tedioso, ¿verdad? A veces complicado para el emprendedor. Entonces, algunos ejemplos de herramientas que ya existen, que tienen opción gratuita. Herramientas para hacer fotos de producto, por ejemplo. Si yo vendo bolsos, bolsos, billeteras, comestible, una bebida, comida, las fotos de producto suelen ser, suelen ser, digamos, costosas y no tengo nada en contra de los fotógrafos, pero a muchos emprendedores les cuesta mucho invertir en esa imagen bonita para el mercadeo. Entonces, las fotos se pueden, se le pueden agregar fondos. Por ejemplo, si yo, este, le tomé una foto a los tacos, ¿verdad? Pero el fondo quedó la soda movido, o quedó un movimiento que no se ve muy bonito, se puede utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacerle, cambiarle el fondo, ponerle otro fondo o retocarlo. O, por ejemplo, yo tengo una foto en vertical, pero el anuncio requiere que el tamaño sea cuadrado porque, si no me van a quedar unas partes negras y se va a ver feo, entonces hay herramientas para extender al tamaño que sea en dos segundos, un segundo. Entonces, toda esa parte de imágenes que suele ser muy tediosa en el mercadeo, ¿verdad? Se puede generar muy fácil con inteligencia artificial, mejorar los textos, de pronto todo, aunque ahora estamos muy en la era de video, pero aunque sean los Reels o los TikToks, tienen que llevar un texto que acompañe, entonces puedo tomar mis ideas y decir, bueno, yo quiero que se resalte que somos libre de gluten. Entonces, puedo darle la idea a la herramienta y decirle, redácteme un texto de 15 palabras porque es cortito, donde resalte esta característica de mi producto y que la herramienta nos ayude a redactarlo. Necesitamos reinventarnos por lo visto, ¿no? Necesitamos los empleados y los empleadores, evidentemente, también los emprendedores y también la gente que colabora con ellos como empleados dentro de cada una de las organizaciones necesita pensar en su futuro y reinventarse porque la inteligencia artificial, ya lo dijiste al principio del bloque anterior, va a reducir posiblemente algunos puestos de trabajo o obligar a que esos puestos de trabajo sean reinventados en otras áreas. Sí, es más una reinvención porque yo digo que una persona que trabaja como community manager o como diseñador gráfico no es que eso va a dejar de existir, es que la forma en la que se va a ver ese trabajo es distinta, ¿verdad? Hace poco, hace unos meses hicimos un ejercicio con unas emprendedoras para precisamente ayudarlas a utilizar las herramientas y utilizamos las herramientas para generar ideas, entonces, como estábamos en Navidad y las galletas navideñas es un producto que se vende mucho pero todas son iguales, todas son, es un santa, ¿verdad? un arbolito de Navidad, entonces usamos la herramienta de inteligencia artificial para pedirle que nos diera ideas de decoración de galletas que fueran navideño pero con elementos costarricenses, entonces la herramienta sale con fotos, imágenes y venía una galleta de una pastora pero decorada con el estilo de la carreta costarricense, entonces una galleta nueva que no se ve, ¿verdad? Entonces formas como también de que los emprendedores puedan apoyarse en la herramienta para sacar ideas nuevas, ¿verdad? Para innovar en productos y lanzar cosas que les ayuden a vender más. Se ha escuchado de que hay elementos o hay situaciones que las empresas han sido demandadas por la utilización de la inteligencia artificial en una forma inadecuada, eso me imagino, bueno, me imagino no, también por falta de una legislación, de una reglamentación. ¿Es tan cierto esto? ¿Qué se puede esperar de este tema? Sí, 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 están sucediendo muchas cosas como todo cuando sucede algo nuevo donde no hay legislación suficiente, entonces hay un área gris, ¿verdad? que permite hacer cosas. Mucho de lo que de las demandas tiene que ver con derechos de autor, ¿verdad? Porque las herramientas están cargadas con mucha información, entonces artistas, por ejemplo, estilos de pintura, de música, entonces si por ejemplo yo quiero utilizar para un mercadeo una imagen que tenga, que sea una pintura de Van Gogh, tengo que tener cuidado, ¿verdad? O que se parezca a una pintura de Van Gogh, tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque tengo que ver que eso se va a parecer evidentemente a un cuadro de Van Gogh y entonces tengo que ver si quién tiene los derechos, ¿verdad? Si hay alguna organización que es dueña de los derechos de autor del estilo de Van Gogh, puedo recibir una demanda. Hace poco surgió el conflicto con este cantante muy famoso que se llama Bad Bunny porque una persona utilizó la voz de él para sacar una canción. Aunque la letra ni la melodía son de Bad Bunny, le pertenecen a la persona que lanzó la canción, la persona la lanzó con la voz de Bad Bunny. Entonces eso abrió como todo un tema con respecto a quién tiene los derechos, si está bien que usen la voz de alguien que ya es conocido y está posicionado. Bad Bunny alegó que la gente pensó que era una canción de él y por ende se fue a reproducirla, entonces él tiene derechos sobre eso. Pero creo que todo esto, conforme la tecnología se vaya adaptando a nosotros en el día a día, va a ir surgiendo legislación que ya en Europa hay y en otros países están avanzando en eso. ¿Crees, Yajaira, que deberíamos sentarnos a pensar en Costa Rica sobre el tema? Sí, claro, hay que hacerlo. O sea, en algún momento tocará, digamos, porque la gente va a empezar a usar las herramientas, van a empezar a crear cosas, los dueños de los derechos de autor van a empezar a alegar esto, se vea lo que yo hice y sí, va a llegar un momento en el que hay que definir muy bien qué es una, si dentro de la definición de obra tiene que ser una obra que ha creado por un humano o puede ser una obra creada por inteligencia artificial, cómo se define la obra, ¿verdad? cómo se define un autor, todas esas cosas se tienen que replantear y sí, aquí en algún momento, no sé si será este año o el otro, pero en algún momento se tiene que hacer legislación con respecto a eso. Yajaira, ¿qué vas a hacer en inteligencia artificial? ¿La empresa tiene planeado algunas capacitaciones para este primer semestre? ¿Se viene algo diferente? Sí, tenemos un taller la primera semana de febrero que se llama Primeros pasos para el uso de inteligencia artificial en el trabajo y es un taller 100% práctico enfocado en que las personas identifiquen y aprendan las habilidades necesarias para empezar a incorporarlo en su trabajo, identifiquen en qué áreas pueden utilizarlo, experimenten con las principales herramientas que hay y se brinquen un poquito esa curva de aprendizaje y ese miedo que hay al inicio. ¿Y quiénes podrían asistir a eso? ¿Quiénes deberían? ¿Está orientado a quiénes? ¿A los emprendedores? Está orientado a personas que tienen muchas tareas repetitivas en texto, ¿verdad? O sea, que tienen que redactar muchos correos, que tienen que redactar informes, que tienen que transformar un video en un resumen, en una minuta, o sea, que su día a día tiene mucho trabajo operativo en texto y gente que en general quiera aprender a utilizar las herramientas gratuitas y empezar a incorporarlas en el trabajo para ir haciendo cosas más rápido y de forma más eficiente. Me interesa. ¿Cómo hago para asistir? ¿Dónde puedo comunicar? Me pueden contactar a mi WhatsApp que es el 7013-3999 ¿7013? 7013-3999 3999 Perfecto. Ahí me imagino que va a llegar más de una persona y GTI va a estar por ahí porque la verdad es que es interesante especialmente para algunos puestos claves en que creemos que podamos comenzar a introducir en la tendencia que ya la estamos introduciendo la tendencia de inteligencia artificial. Jaira, muchísimas gracias por este espacio y le agradezco mucho su participación en el programa y a nuestros oyentes los invito a que sigan con cuentas claras todos los jueves a las 11 de la mañana en este su emisora. Muchas gracias Yajaira, la dejo para que se despida. Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar de este tema que me gusta tanto y espero que las personas que nos hayan escuchado se animen a experimentar y conocer un poquito más de esta tecnología. Muchas gracias Yajaira, que Dios le bendiga a usted y a todos funcionarios en la organización. Gracias, nos vemos de hoy en ocho en su programa Cuentas Claras. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras. Cuentas Claras Cuentas Claras .